Este papel lo tengo que bordar, lo tengo que bordar. ¿Pero de qué vas tú? ¿No se te ocurra reprocharme nada? ¿Porque no tienes la clase suficiente como para criticar mi conducta? No eres más que un eunuco y lo has sido toda tu vida. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque tengas los espermatozoides peor que la economía y vaya a quedarme estéril como tu puñetera madre? ¿Qué? ¿Estás hablando de mi madre? Pero si mi madre tuvo tres hijos y dos abortos. Nunca has sido capaz de valorar que soy una gran mujer. Una mujer extraordinaria. Extraordinaria si al final va a tener la culpa mi madre de que te esté poniendo como una vaca. Pero una mujer no está completa hasta que no es fecundada por un hombre. Bueno, pero ¿y esta mujer? ¿Quién quiere que la deje fecundada? ¿Un escarabajo pelotero? Por eso tengo tres noticias que darte. Verá, tres cosas. Que su madre viene a pasar una temporada. ¿Qué me ha reventado la tarjeta de crédito? ¿Y qué me la han echado del trabajo? Estoy embarazada. ¿Embarazada de qué? ¿De cuándo? ¿De cómo? Pero si yo no mojo desde que volvió la democracia. Pero tú no eres el padre. Hija de puta. ¿Qué me ha puesto los cuernos? ¿Yo cómo toreo ahora esto? Y además te voy a abandonar como una mierda. ¿Me va a dejar? Y encima como una mierda. Ay, Dios mío. Que a mi cuchifricín le ha dado un jamacuco. Ay, José Antonio, José Antonio, vuelve en ti. Vuelve, que todavía no has ganado lo suficiente como para dejarme viuda. Ay, no te mueras. No te mueras, que te mato. No estoy dando todavía mucha hipoteca por pagar y yo gano una mierda. Ay, José Antonio. Ay, ay, vuelve. Este es capaz de morirse solo por llevarme la contraria. No te puedes morir. Que todavía no me has arreglado la persiana del salón. Cari, echame un casquete. Cari, echame un casquete.